Argentina en Noticias. Los beneficiarios de la asignación por hijo podrán presentar la libreta hasta el 30 de diciembre. La presentación del documento con los controles de salud y escolaridad de los hijos permitirá cobrar el saldo anual del 20% de la asignación que se retiene en forma mensual, correspondiente al año 2010. La libreta deberá ser presentada en las oficinas del ANSES, organismo que recuerda que este es un requisito imprescindible para poder percibir el dinero en cuestión. La presidenta participó en Uruguay de la 42ª Cumbre de Mandatarios del Mercosur. Cristina Fernández compartió el encuentro junto a sus colegas de Uruguay, José Mujica, de Paraguay, Fernando Lugo, de Brasil, Dilma Rousseff, de Ecuador, Rafael Correa y de Venezuela, Hugo Chávez. Durante el plenario realizado en el edificio Mercosur en la ciudad de Montevideo, la mandataria recibió de manos de su paro uruguayo la presidencia pro-témpore del organismo, que nuestro país ejercerá hasta junio del 2012. La reunión sirvió además para acelerar las negociaciones para el inmediato ingreso de Venezuela como miembro pleno del bloque regional, ratificar el respaldo a la Argentina en sus reclamos soberanos sobre las Islas Malvinas, y avanzar en cuestiones de orden estrictamente comercial, como la unión aduanera y el afianzamiento del comercio intrazona. El canal Paca Paca lanza hoy su nuevo portal interactivo de contenidos digitales. Está dirigido a niños y niñas de Argentina y toda América Latina, con la idea de fortalecer y ampliar las posibilidades de protagonismo y participación, y desarrollando sus potencialidades creativas. El nuevo portal digital se propone como inclusivo y plural, y potencia los objetivos de la señal en el sentido de conformarse como un proyecto de convergencia infantil educativo, público y federal. Argentina en Noticias.